Urgente aficionado de Colo Colo, se ha dado a conocer esta tarde una noticia muy triste que ha sacudido el blanco y negro, el delantero está en la mira de un gran club y deberá dejar el cacique. Nadie esperaba esto, la noticia acaba de ser anunciada y complica al técnico Jorge Almirón, pero antes de contar todos los detalles de esta historia, dale like para recibir todas las noticias de Colo Colo de primera mano. Ahora sin más preámbulos vamos a continuar. Huracán, el tradicional club argentino, está interesado en uno de nuestros destacados, el delantero Cristian Zavala. Tras su triunfal regreso al cacique, Zavala no solo ha recuperado su espacio, sino que también ha brillado significativamente en la banda derecha de nuestro ataque. Su rendimiento no solo ha impresionado a la afición y al cuerpo técnico, liderado por Jorge Almirón, sino que también ha llamado la atención de la selección chilena bajo el mando de Ricardo Gareca. Pero no es solo aquí donde se reconoce el talento de Zavala. Informaciones recientes revelan que Huracán está seriamente interesado en incorporarlo a su esquema táctico, con el objetivo de fortalecer aún más su línea ofensiva. El club argentino ya tiene buenas experiencias con jugadores chilenos, como Rodrigo Echeverría y William Salarcón, ambos destacándose en la temporada actual. Cabe destacar que, además de Huracán, Wells Old Boys también ha mostrado interés en nuestro delantero de 24 años. Sin embargo, el club de Rosario enfrenta desafíos económicos que podrían complicar cualquier negociación. La ventana de transferencias en Argentina se abre el 1 de junio y se extiende hasta finales de agosto. Esto le da a Huracán y a otros interesados un buen margen de tiempo para intentar una negociación. Por aquí, Zavala tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2025 y una cláusula de rescisión fijada en 1.5 millones de dólares. Ante estas movidas, surge la pregunta para ti, aficionado, debemos esforzarnos por mantener a Zavala con nosotros y aprovechar su excelente momento. ¿O deberíamos considerar una oferta que valorice financieramente al club y le dé al jugador la oportunidad de brillar en otros escenarios? Deja tu comentario y dinos qué piensas sobre esta posible transferencia. Después de todo, la decisión puede influir directamente en el futuro de nuestro querido Colo Colo. Participa, porque tu opinión es esencial para nosotros.